Música Hola Post Magazine, soy Roberto Lanúa, soy diseñador Soy de Chuboba, México, pero actualmente radico en Houston, Texas Pues encima, el gusto por la moda ha sido desde chiquito Por las revistas de diseño que llegaban a mi casa Que caían por mis papás o por mi mamá Pues de ahí fue cuando me empezó a llamar mucho Primeramente el dibujo, después lo que era el diseño Los materiales, las telas, todo ese rollo Y hasta ya cuando crezco, ya es que empiezo a tomar como que el rumbo hacia arquitectura Porque me gusta mucho la arquitectura por mi ropa y toda esa onda Pero pues me he decidido que no es como que realmente lo mío Ya me encamino más a lo que es el diseño de modas Soy egresado de la Miami International University of Air and Design Que es una de las mejores escuelas de moda en Estados Unidos De Miami, Florida Actualmente tengo un showroom en Houston, Texas Donde vendo mi ropa junto con varios diseñadores Pero principalmente a mí Sabes que a raíz de que salgo de la escuela Se empezaron a abrir muchas puertas Por lo mismo de que mis profes y mis maestras Están muy conectados con la industria de la moda a nivel internacional Entonces fue así de que hay que tu trabajo Que tenemos una revista Que esto y esto Y así fue como fue empezando Y ya sabes que aparte las redes sociales ahorita son el top Para conocer gente Y para agarrar contactos y todo Yo empecé primeramente en Estados Unidos Salí de Miami, me voy a Houston Lo empiezo con la marca en Houston Lo empiezo a vender en el showroom en Houston Siempre empiezo a mover mi ropa a lo que es Nueva York Los Ángeles, Chicago Primeramente en el extranjero Siempre he querido hacer muchas cosas en mi país Porque mi país es mi país Y siempre he presentado mis propuestas Primeramente en el país O sea, México las vi primero antes de que la ve a Estados Unidos A pesar de que apenas ando con la venta en México Bueno, Indestructible nace Primeramente antes Indestructible Había lanzado lo que es Utopia Venus Que también fue un boom Que estaba basada en una mujer Como el nombre lo dice Utopia Venus en un mundo rigido por mujeres Pero de una manera muy utópica O sea, de que no sabes si se pueda lograr O sea, era mi concepto O sea, lo manejé tan bien Lo clavé tan bien O sea, de que se viera O sea, como si fuera una mujer espacial O sea, que viera a dominar el planeta Tierra Indestructible está más basado En un contexto post-apocalíptico O sea, de cuando ya se termina la destrucción Ya se termina todo lo que es el caos mundial Este de una tercera guerra mundial O sea, está basado mucho en materiales de residuo Este es un sueño de mi marca O sea, de que está basada en materiales ecológicos No utilizamos pieles, no utilizamos nada de eso O sea, utilizamos viniles, plásticos, aluminios, aceros Este, cosas que ya son de más alta tecnología Y de más alto, pues de más alto duro ¿Cómo es? Durabilidad, durabilidad Este, y si te digo indestructible en eso O sea, porque en primera yo estaba en una etapa En una transición de mi vida este Pues medio, medio difícil Entonces de cuenta que después de que pasa todo eso Yo digo, ok, o sea, si sobrevive tantas cosas Es porque soy indestructible, ¿no? Entres de cuenta que, digo, de ahí empieza indestructible Empieza este, digo, o sea, muy clavado en el rollo De después de una destrucción De después de, pues de un caos mundial Después de todo eso es donde nace la colección Yo manejo muchos materiales industriales Este, de hecho todo lo industrial Y yo somos como que uno mismo Porque, digo, o sea, iba a estudiar arquitectura Y me llama mucho la atención este Todo lo, todo lo industrial Todo así Este, el material con lo que está hecho Es plástico industrial Ya le hace cuenta que es un plástico de alta durabilidad O sea, que lo doblas Lo haces bolas, o sea Y no le pasa absolutamente nada O sea, lo pones, este Pues en algo rígido, güey O sea, y a los dos, tres días vuelve a su estado A su estado este natural Digo, estos son materiales industriales También utilizamos este, lo que es este Clavos de, también estos son de impacto industrial Este, pero eso ya son Este, más de un para ropa O sea, para uso textil Este, el material de la tela también Es una especie de microfibra Me gusta mucho trabajar con microfibra Porque son materiales de llamas futuristas Este, que no te, que no te dan ni calor ni frío O sea, que son materiales herméticos Este, que, que guardan el calor Que guardan, este, pues, pues, sí O sea, para, para una En sí, todo pensado en un, en un futuro Este, de, de, catastrófico Estoy trabajando en mi nueva colección Lo que es este Primavera de Arno 2011 2012, perdón Que está también tomando ya, este, forma Es totalmente diferente, indestructible Totalmente utopía Este es otro de mis sellos O sea, de que todas mis colecciones Son totalmente diferentes unas a las otras Me gusta reinventarme Me gusta modificar Me gusta absolutamente todo renovarme ¿Ya tienes algún nombre para la colección? No, todo es sorpresa, todo es sorpresa Pero les va a gustar un montón Porque viene, viene, viene increíble Está increíble Perfecto Gracias a ustedes, Posh Magazine Por invitarme Y gracias por todo Eso Gracias a ustedes, Posh Magazine Gracias por ver el video